La lucha continúa por intentar sofocar los incendios forestales, pero sin embargo, por otra parte, hay bastante impotencia por parte de los comunarios que están viendo cómo hectáreas de bosque, de pulmones de nuestro país se están perdiendo en cuestión de minutos, en cuestión de segundos debido a los incendios. Y es el caso del cacique de Macanaté, que lamentablemente rompió en llanto, viendo cómo los cultivos de cítricos y también de café se veían perdidos. Estamos sin nada ahora. Tantos quieren salvar nosotros, nuestro café, nuestro cítrico. Nunca nos atendieron. La verdad es que nos dijeron así, cuando estés cerquita de su casa, decimos vamos a atender. ¿Cómo pues? Ahora ya está. Quieren llevarnos a Conce, pero ¿para qué? Sí, ayer nos van a llevar y nos van a votar también. Sigue aquí pidiendo todas estas cinco comunidades. Nunca nos atendieron. La verdad es un sentimiento y lloramos porque nosotros, señoras, también fueron a ayudarnos. Aquí al frente de 18 kilómetros. Hemos ido en nuestras propias motos. Quieren salvarlo, pero no se pudo. Anoche nosotros estábamos allá para salvar ese chaco. Ya por acá se estaba aquí el juego. Nosotros como comunidad no vamos a permanecer aquí. Que nos quiemen. Que sea vivo o muerto, pero nos sacarán. Pero ¿qué más vamos a hacer? Allá a Conce, nos vamos. Y nuestra casa, pues, yo no lo voy a dejar mi casa y volver, que esté quemado. No podemos más. Vienen con la charla, que nos van a ayudar. Y nunca.